El enemigo o el mal es que a mil lenguas de distancia Esta palabra chamar tiene que ver con guardar la palabra de Dios Como poner énfasis en la palabra de Dios, como poner atención, como dar el mandamiento Ese chamar es esa palabra que también se usa para decir obedecer los mandamientos Guardar los mandamientos, entonces cuando estamos bendiciendo a los profetas con esta bendición sacerdotal Estamos diciendo que obedezca a Dios, que guarde sus mandamientos Que presierde en el camino del Señor, que en tu corazón pongas la palabra de Dios en tu vida Que no te desvíes ni a izquierda ni a derecha Que el Señor te guarde, que guarde como un cerco vecino del mal Pero que también te ayude a guardar tus mandamientos, a atesorar los más que el oro y la plata Y otra frase, que es el Señor agarré esplandecer tu rollo ¡Gracias! 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 Vengi, que entiendas amor que no es el favor Se senti, vengi, vengi ¡Gracias! 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 Buen día por todo el mal que habrán hecho. Yo creo que esta bendición es tan importante, tan importante, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. Es decir, que el Señor ha de ser un rostro para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!